Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Efrafilter En este video veremos la review de Ángel Mena Potti y de Walker Footbearday o FootSwap, como quieran verlo, o sea, puse el truque y sin más dilación comencemos. El equipo que usaba para hacer esta review ha sido este, luego lo cambié a la 4231, puse Ángel Mena, bueno lo probé por la banda izquierda derecha y como MCO central y a Walker lo usé de central y luego también de lateral. Empezaremos hablando de Walker, pero antes quiero decir, bueno primero perdón, otra vez por la review de Mena la deberían de haber visto ya, pero pues va a haber un día de retraso y es que otra vez los servidores se cayeron de FIFA y no sólo de FIFA sino de EA en general, creo que de Battlefield, de los juegos de Star Wars y todo eso, se cayeron los servidores y pues bastante lamentable de parte de eSports, me dijeron que hiciera la review de Mena, o sea, ganó la votación y pues voy a hablar de Mena y también aprovecho para dar mi opinión de Walker, FootSwap y una opinión así rápida de los servidores es que no la puedo decir, no la puedo hacer porque el video que quería decir sobre FIFA iba a abarcar también pues otras cosas como, bueno, el delay, el pay to win, la jugabilidad, o sea, ya más como que metiéndonos al FIFA, ¿no? Como que una opinión completa de cómo había sido el FIFA porque pues ya va a acabar y aparte del momento actual que es, pues, servidores malos, FootChampions, Handicap, ya saben todo eso y no sólo tocaría lo de los servers, pero ahorita pues les digo, fue rápido que se me hace lamentable lo de los servidores, pero bueno, empezaremos hablando de Walker que en 5 partidos no ha metido ningún gol en una asistencia, vale 250 mil monedas, pero este jugador es trueque, entonces pues vamos a contarlo más como trueque y no como jugador que lo vas a comprar porque bueno, sí es un poco caro, la verdad, y pide 12, 12 trueques, mide un 83 que pues bueno, no es bajo, pero o sea, es alto, elevado, elevado, ¿qué? Noté que se une bien al ataque, la verdad, o sea, sí, si le pones que se queda atrás, se va a quedar atrás, pero si le pones que no, se une muy bien al ataque y aún así, o sea, si tú agarras la pelota y empiezas a subir con él, pues tiene buen toque y pues puede subir con él, derecho, 2 de pierna mala y 2 de skills, ritmo, 93 se compone por aceleración 88 y sprint 96 y se le nota que al principio no lo noto tan tan rápido que 93, pero luego ya con el sprint pues ya se nota más rápido, tiros pues no lo vamos a tocar porque tiene solo fuerza de tiro 90 y tiro lejano 71 y a lo demás no es tan destacable, pase solo de 78, tiene visión 71 o un poco baja, centras 84, está decente, precisión de tiro libre 73, pase corto 81, decente, pase largo 69, le falta a este jugador y efecto 79 que para los centros pues está decente o hasta le faltaría un poco, regate de 80 que se compone por agilidad 69 y balance 74, algo que yo noté en el walker de 84 y pensé que iba a cambiar en este, pero no, también es que yo lo siento muy tronco la verdad, o sea muy torpe con el balón y eso es lo que no me gusta de walker y por eso prefiero mil veces a arias, arias foodbearday, no, no era food, o sea era el de navidad, sí, el foodmas y o bueno también de marcos sí, o sea me gustaban más que walker por eso, porque lo sentía toscos y a este jugador lo sentí toscos, pero ahorita hablaré más a fondo de eso y daré una opinión más general, reacciones 86 está bien, control del balón 81 decente, regates 82 pues no vas a regatear con este jugador, tiene dos skills, compostura 77 le falta y luego en defensa 88 genial, intercepciones 87 muy bien, cabeceo 80 decente, marcaje 84 decente, entradas 91 muy bien, barridas 90 también bastante bien, físico 86 se compone por salto 89 muy bien, energía 95 está está bastante bien para un lateral y para un central pues un central no ocupa tanta energía, fuerza 80 está bien y agresividad 83 decente, ahora este jugador merece la pena o no para gastarse los traques, voy a decir algo, a mí no me gustó, pero no, o sea, claro vengo a dar mi opinión, pero al mismo tiempo tengo que recomendarlo, recomendar a jugadores o decir que no merece la pena y les digo, si te gusta walker de 84, este te va a gustar más, lo que sí le noté a este jugador es la defensa, sí lo noto mucho mejor colocado, mucha más intercepción y en defensa está muy bien, en ritmo no le noto mucho cambio y poco más, o sea, a lo mejor un poquito de ritmo y defensa, pero regates, o sea, esa cosa de, bueno, ser tronco se, lo he notado todavía, bueno, no tronquísimo, pero sí un poco torpe, lo que me molesta un poco, entonces creo que merece la pena, voy a decir, de central lo probé y no me gustó tanto, obviamente es mejor de lateral derecho y la gente que diga, o sea, que se echa para atrás por hacérselo, o sea, que sí le gustó el walker de 84 y lo quieren hacer, pero por, bueno, usar de lateral derecho, pero no lo quieren hacer por la posición, solo les digo, los, lo, bueno, la banca o los revulsivos que meten, los metes con 5 de química, no lo, o sea, sí, juegas con 5 de química y lo notas, ¿verdad que no? No, este jugador si lo pones de lateral, obviamente con links alrededor buenos, naranjas o verdes, va a tener 7 de química ya con lealtad y con un entrenador, entonces, eso no importa, la química no importa, o sea, solo, si a ti te gusta walker, o sea, el de 84, sí te lo recomiendo porque se notan los cambios y ya, si no, sinceramente, si no te gusta walker, este no le noto mucha diferencia y mejor, pues, compra a Aurier, la verdad. Y ahora vamos por Ángel Mena, que en 5 partidos ha metido 5 goles, mide unos 68, que, pues, es bajo, es, tiene medio medio, que si tuviera alto medio estuviera genial, pero bueno, es zurdo, que, pues, está bien, 4 de pierna mala, muy bien, y 3 de skills, que es una pega de este jugador. Ahora, ritmo 93, se compró por aceleración 91 y sprint 93, lo noté muy rápido, pero bueno, es porque es muy ágil y además es muy bajito, entonces, pues, se nota muy eléctrico y muy, pues, eso, muy rápido. Tiros de 90, que se compré por posición de ataque 90, muy bien, definición 87, bastante bien, fuerza de tiro 91, muy bien, y tiros lejanos 93, que se nota, pero algo, voy a decirlo, bueno, ahorita lo voy a recalcar todavía, pero, eh, tira mejor de calidad o a potencia, yo creo que a potencia, porque, porque tiene muy buen, bueno, muy buena fuerza de tiro y además, si ahorita vemos efecto 79 y se nota ese efecto 79 cuando le tiras de calidad, como que, si, tiene un poco de carencias, eh, en cuanto al tiro de calidad. Boleas 92, genial, y penales 90, ningún problema en los tiros, y luego pases 88, que se compone por visión 87, bien, centro de 85, está bien, precisión de tiro libre 85, también está bien, pase corto 90, genial, pase largo 86, muy bien, efecto 79, como ya dije, eh, no le tira tan bien de, de calidad, o sea, sinceramente, si le pega bien, pero le pega mucho mejor a potencia, y de hecho, metió unos goles a potencia cruzados bastante buenos, entonces, eh, ahí está la evidencia, los goles, para que vean que tira mucho mejor a potencia que calidad. Regate 90, que se compone por agilidad 99, balance 99, se nota demasiado en este jugador, porque tiene 61 de fuerza, pero, por ejemplo, vamos a compararlo con Sterling, que creo que ya no lo tengo, o sea, bueno, el Sterling, el, el poti, que, eh, vamos a ver, es, Sterling, eh, bueno, a ver si lo encuentro, ¿no? Sterling, y es el de 96, tiene 76 de fuerza, y mide unos 70, sinceramente, eh, le noté igual, o sea, aguantando el balón, lo noté igual que a Sterling, y eso se me hace raro, o sea, bueno, se me hace raro, pero, y ya luego ya lo entiendo, por el balance 99, que se nota demasiado, y, eh, para la gente que diga, bueno, es que también tienes, eh, el estilo de química arquitecto, y le sube 10 de fuerza, los primeros partidos, lo usé sin, sin estilo de química, y lo noté igual, entonces, se nota bastante, eh, la agilidad de 99, y el balance 99, también, se nota. Reacciones de 87, que, eh, está bien, control de balón 88, muy bien, regate de 87, bien, aunque, pues, bueno, le faltan las 4 skills, y con postura 85, que está, eh, bien. Defensa no tiene, cabeceo 81, pero no vas a cabecear con este jugador, porque solo tiene salto 62, y además es bajo. Físico 70, y luego se compone por energía 99, ya dije, salto, eh, 62, energía genial. Fuerza 61, que, ya dije, por la, el balance parece un poco más, y luego, pues, ya yo le subí con arquitecto, entonces, eh, está genial, bueno, si es arquitecto, ¿no? Sí. Y ahora sí va a 39, que, pues, bueno, ahora, ¿este jugador merece la pena o no? En este momento vamos a ver cuál es su precio, eh, vale unas 30 mil monedas, 35 mil, creo, monedas, y, eh, ¿merece la pena o no? Yo digo que sí, y ahora voy a explicar por qué. Este jugador, o sea, sí, tiene 3D pierna mala, pero yo lo recomiendo, porque lo haces, es la parte que es muy barato, y si tienes un IF, te sale todavía más barato. Lo haces, lo dejas en la banca, lo usas de repente unos partidos de revulsivo, y si te gusta de revulsivo, que yo creo que te va a gustar, eh, y recomiendo que lo uses, eh, por la banda izquierda, para que tires, eh, a potencia y cruzado con este jugador, sí te va a gustar, o sea, sinceramente creo que te va a gustar. Si no te gusta, bueno, tienes una media, una media 87 para mandar en SBC, que por 30 mil monedas, está, está genial, y aparte debes de tener cosas en el club, yo creo, pues, medias 83, o hasta LIF, y te va a salir barato. Entonces, creo que merece la pena, creo que sí, eh, sin duda sí, porque tiene muy buenas stats, lo usas de revulsivo, si te gusta, pues te lo quedas, y lo usas de revulsivo, y si no te gusta, lo mandas en un SBC, porque no, no pierdes tantas monedas, porque creo que en media 87 están unas 25, hasta eso, 30 mil monedas, entonces está genial, para el precio. Ahora sí, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos, ya sabes que me puedes dejar abajo en los comentarios una review específica que quieras ver, o lo que sea. Walker, como ya dije, si te gustó Walker de 84, te lo recomiendo, como lateral, como central, la verdad no tanto, pero bueno, ya sería tu decisión usarlo de defensa. Ya digo, no va mal, pero yo me siento, no sé, un poco rata usándolo, quién sabe, prefiero jugadores más tochos, más altos y corpulentos que este Walker de centrales. Y pues nada más, Ángel menos si merece la pena, y es todo. Esto ha sido todo, yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima. Chao.